Música Hola bros, aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a probar a Megalodon Orochi con Hel Ya de hecho lo tenemos a nivel 9 y con sus armas a nivel 10 Y los módulos que tendremos equipados son Dos núcleos de amplifier a nivel 1 y un núcleo de racto a nivel 4 Y junto a ello tendremos equipada la pilota Madame Briette a nivel 30 Con las siguientes destrezas Conductor agresivo, superviviente inteligente y tomaturgo Y bueno bros, ya habiendo dicho algunos detalles Ahora vayamos a ver que tal eficiente será en el campo de batalla Música 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 Gracias por ver el video.